Vamos a arrancarnos en este programa Vamos a empezar con el sabor acostumbrado en esta cabina Fernando Presuelo Sabor Y vamos a dedicar en este programa A la gente que nos ha invitado a trabajar hoy El sonido Nemesis En el Tequila Chirón Iniciamos Aquí nos arrancamos El turno del sonido El sonido Nemesis hace Nemesis Nemesis Grupo Guara Así de fácil A eso va la ardilla El catarro y toda la banda Aquí iniciamos Nemesis 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 Sao Iniciamos con los primeros salvos Para Lupe Gazo y compañeros anoche Hoy vamos a más cordiales a las 10 de Díaz Así nos arrancamos Némesis Ya estamos grabando Disco compacto número 1 Némesis Los arrancamos El rojo mix Aquí Iniciamos Llegó ese niño acúntico Hola la banda del Pedregal San Nicolás Hola mi gente Pedregal San Nicolás Némesis 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 Sabor Némesis 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 ¡Gracias! 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 Que había auxilio Que había auxilio pa' el chango La gente que disfruta de la música salsa, sabrosa Al estilo, al compás de la música grande del Señor